Le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Tiene opción de pase. Se fue la pelota y ya sabe lo que se viene. Marito vamos a tratar de ser cautos en este momento. Pero cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estado. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que este equipo se creía superior antes del partido, pero ha demostrado todo lo contrario. Salió creyéndose que se lo iba a comer y al final se lo están comiendo. Sosa. Ahí va, habilitado para definir. A volar esa pelota. ¡Gol! Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. 4 a 1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Thompson. Ambicioso traslado. Ojo, que puede terminar bien. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. El disparo ha pasado cerca. Ahí se acomoda para patear el córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Así es como nos vamos al descanso. 4 a 1. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gol! 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 Cuando se viene el segundo tiempo, la gran pregunta. ¿Se quedarán conformes con los que hasta ahora tienen suficiente con este baile que han pegado en el partido? Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. ¡Uh! Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que... ¡Le pegas con fuerza! Había que tener fe para probar desde ahí. Demasiada fe para mi gusto. Podría haber tirado el centro. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Thompson. ¡Hermosa asistencia y peligro! Ahí tiene para centrar. Sosa. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. ¡Ojo con esto! Jugada que no termine en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Claro, y eso pasa cuando se juega límite. Fuera de juego. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Ahí va el disparo! Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Tiene la pelota atadita a los pies. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Y va moviendo la pelota de un lado a otro por ciento de mente. ¡Gol! Algo de consuelo deben tener. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Hay varias opciones. Se levanta el centro. Atinto con el pase bueno. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Está reclamando compañía. Sosa. Algo. Me dice que alguien quiere la pelota. Le pega ahora. Choco en el poste. Y el palo Fernando le dice otra vez que no. Y tu garganta. Tranquilita. Thompson. Ha llegado bien al juego del contrario. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Córner al corazón del área. ¡Muy cerca! ¡Ha estado maravilloso! Un resultado a favor, pero quieren más. No se conforman. ¡Ahí se viene! Le quedan 20 minutos al partido. Atacan por los costados. Y si viene desde ahí... Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Juegan por el carril de afuera. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Esa pelota se va por el costado y lateral. Se logra meter por la banda. Y la pelota aquí le queda. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¡Hermosa asistencia y peligro! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Lleve el córner al centro del área. Fácil es decirlo desde acá, pero el arquero lo hizo ver bastante fácil. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Llega cortando bien y recupera. El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón. Sandoval. Sandoval. Lograrán achicar diferencias. Si lo logran, queda nada para el final. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Quién te dice que lo empatan? La verdad es que no está fácil. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. La mandó y a dónde la doña, pero el palo le dijo que no. Lo intentó de manera impecable, pero esa pelota se fue afuera. Se asombra y lo reclara. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Van por afuera. ¡Gran cinto! ¡Está! Le queda recorrido a este partido, Mario, pero se nota que ahora los aficionados y el equipo ya juegan con más tranquilidad a partir de conseguir el gol que les dé el empate. Es lo que estaban buscando. Estaban un poquito atenazados, estaban nerviosos, pero... ¡Qué buen servicio lo deja de caer el gol! ¡Buena boncha! ¡Qué pel... Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¡Tres minutos más le está sumando el árbitro! ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Thompson! ¡No está quedando nada de tiempo, pero puede conseguir aún el triunfo! ¡Rechaza de puños el arquero! ¡Termina este partido con empate en el marcador! ¡Vaya partido que ha jugado este... ¡Vaya partido que ha jugado este por el últimodog... ¡Vaya躁! ¡Vaya chastor! ¡Vaya atracurre! Gracias por ver el video. 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 Gracias.